¿Sos de hacer actividad física y necesitas algo para recuperar la fatiga muscular? Quedate en este video porque esto te va a mejorar la vida. Este roller para masaje es la gloria absoluta. Antes y sobre todo después de entrenar, es muy importante recuperarnos muscularmente. ¿Querés saber cómo se usa? Primero arrancamos con la zona baja. De esta manera podemos masajear y recuperar la zona de la planta de los pies. También los gemelos con este movimiento. Pasamos a los isquiotibiales, lento el movimiento, relajado, sin tensión. Ahora pasamos por el basto externo. Con este movimiento piramidal, masajeamos el glúteo y la zona del ciático. También podemos relajar adductores de esta manera. Y los cuádriceps de esta otra manera. Ahora pasamos a la zona superior. ¿Qué podemos masajear? Todo. Empezamos de esta manera con los tríceps, siempre relajado, sin ejercer una presión muy fuerte. Algo más tranqui, natural. Vamos con los bíceps. Pasamos por el deltoide posterior, de esta manera. Y ahora seguimos con el pectoral mayor. Y terminamos con el dorsal ancho para quedar impecable. Obviamente que vos podés usarlo donde sientas mayor fatiga. Este roller es buenísimo. Y lo mejor de todo es que te ayuda un montón y el alivio se siente de inmediato. Ya quedás recuperando energías. Vos abajo en los comentarios poneme con qué lo usarías y para qué zona en específico. Nos vemos la próxima.